Hola, mi nombre es Marellis Caicedo, estamos aquí en Mocoa, Putumayo y los invito a todos los colombianos a que vengan y visiten Papelería y Cacharrería Marellis. Los centros de transformación digital y apps.com nos han ayudado a mejorar los procesos dentro de esta empresa, como son temas de marketing digital y manejo de software. En esta ocasión utilizamos estos programas para mejorar nuestra imagen en las redes sociales como Facebook, Instagram y nos han ayudado a posicionarnos más en el mercado y llegar a un público que antes no teníamos. Gracias al software contable que manejamos podemos tener un mayor control de nuestros inventarios, podemos tener la información financiera a la mano y esto nos ha permitido mejorar nuestro sistema contable y nuestra administración de esta empresa. Es importante que todas las empresas ingresemos a este mundo digital, iniciemos en la transformación digital porque esto nos va a ayudar a mejorar nuestra posición en el mercado, a aumentar nuestra competitividad y productividad. Muchas gracias a todo el gobierno nacional, a todos los esfuerzos que están haciendo por llevar la transformación digital a las micro, pequeñas y medianas empresas de este país porque gracias a eso hemos podido avanzar un paso más en la ruta digital y nos ha permitido mejorar y modernizar nuestros negocios.